Los invitamos a ver el resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Esta semana empezó con la esplendorosa celebración de los 97 años de la Fuerza Aérea Colombiana en la Base Aérea de Río Negro, Antioquia. La ceremonia la encabezaron el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el comandante de la Fuerza Aérea, General Carlos Bueno. En el Congreso también hubo actividad del Ministerio de Defensa, con la aprobación en el segundo debate del Servicio Militar y de Reclutamiento en Colombia. El ministro Villegas destacó el apoyo de la Cámara de Representantes a esta iniciativa que, por ejemplo, unifica el servicio militar obligatorio de 24 a 18 meses para soldados regulares y campesinos. Durante la participación en el Foro Internacional de Paz, el ministro de Defensa se refirió al cese al fuego bilateral y de hostilidades con la FARC, que está vigente desde el 29 de agosto del 2016. Por otra parte, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, presentó en el Foro Apuestas y Desafíos en la lucha contra la minería ilegal del periódico El Espectador diversas estrategias para combatir la minería criminal en todo el país. Esta semana también registramos la visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington, Estados Unidos, en la que también participó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Para terminar, les contamos que el Ministerio de Defensa Nacional presentó la sexta edición de la campaña Te llevo en mi corazón, correo de la gratitud, en la que el primero en escribir una carta de agradecimiento para nuestros héroes fue el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército Nacional. Entérate de más noticias en nuestra página web www.mindefensa.gov.co y en el Twitter, arroba mindefensa. Gracias por ver el video.